¡Suscríbete al canal! Así que nada, hoy vamos a ver la greenhouse He metido un mod para que la greenhouse sea más grande Y así poder cultivar todas las especies autóctonas Como os había comentado de Stardew Valley En principio, pues voy a... Bueno, ahora os lo enseñaré Voy a dedicar varias zonas a verano, varias zonas a primavera Otoño y, bueno, invierno realmente no Así que nada Y por otra parte, pues... Acabo de ver... Joder, que bien Que tenemos las blueberries, en fin Hoy va a ser un día calentito A ver, dame un momento Que haga mis labores de... De cuidador de animales Para las cuales este juego me ha preparado durante tantos días Vale Vale, vale Y ahora os comentaré un poco qué es lo que vamos a hacer Porque yo creo que... ¿Me dejáis pasar? Que os reviento la vida Porque yo creo que ahí vamos a tener cañita y cosas que hacer, ¿eh? Voy a comprar más Starfleet y voy a comprar de todo Bueno, de hecho, Starfleet creo que ya tengo No sabría deciros con exactitud Pero lo que sí sé es que tengo... Bueno, primero voy a recoger todo esto Mirad, 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 mirad Mirad qué cantidad de riqueza Y de esto voy a hacer vino, vaya Pero sin duda alguna Mirad ¡Guau! 101 llevamos ya Madre mía Y todavía faltan... Y todavía falta casi... Otra... Otra... Otra plantación como esta No, incluso más grande yo creo, ¿eh? Joder, hermano Joder, hermano Madre del amor hermoso Vamos a pillar esto y... A ver, me voy a llevar esto de aquí Y voy a dejar vino haciéndose, ¿eh? Pero vamos, como si no hubiese un puto mañana Ya sabéis, las normales son las que tenemos que ponernos a hacer vino con ellas Que tardarán 7 días Más o menos para el tiempo en el que las Starfruit estén fuera Y con esto ya tenemos... 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 Necesitaremos yo creo que por lo menos 20 barricas, ¿eh? 20 de qué Vale, vamos a ver qué más Luego tengo que ir a lo de los pollitos Al otro lado, ¿vale? Ahora os enseñaré a qué me refiero Porque ya termino de construirlo Uf, voy a necesitar una de cosas... Madre mía, chaval Madre mía Vale, vamos... Lo primero voy a dejar lo de la Greenhouse para el fenómen Para daros hype Lo siento, pero soy así de malvado Lo primero que me interesa hacer ¿Vale? Es regar todo Vale Ahí lo tenemos Se me olvidó cambiar al puto caballo, tío Siempre lo digo que lo voy a hacer en todos los episodios Y luego se me olvida Vale Vamos a ver Dejé por aquí el... Ah, vale Qué susto, tío Donde dejé yo... Y las tijeras las llevo encima, ¿verdad? Sí Vale Vale Acorralada contra la valla Acorralada y exprimida Vale Vamos por aquí Me gusta más que estén dispersas, tío Por lo menos así no es tan difícil Come, no tienes leche hoy Vale, no pasa nada Eso por ahí... Joder Intentáis salir, ¿eh? A todo... A toda costa Madre mía Sí, no tienes leche ahora mismo A ver, trancheta Te tengo que sacar la leche Si no tienes, vale Pero... Si tienes, tenía que intentarlo Obviamente Vale Skittles ya tiene amor Madre mía Con las trufas, chaval Las putas trufas Loco La cantidad de pasta Que me estoy sacando Solo en aceite de trufa Y en la greenhouse Pues ya digo Vamos a plantar Me voy a poner un montón de cosas En plan rare fruits Ya las vamos a plantar O sea, ya Ahora Vale Vamos a ver Leche por aquí Vale Y las trufas Una y dos Todavía tengo que dejar una aquí Pero bueno Como hay días en los que no... No producen Pues... Tampoco pasa nada Es bastante easy Vale Vamos a cerrar aquí Voy a terminar de regar las zonas Que me quedan A ver, espera un momento Vale Voy a terminar de regar las zonas Que me quedan Y listo A ver si termináis ya de crecer Melones Que quiero melones gigantes Joder Ya no sé que hacer más Perdona Que me estaba sonando el móvil ¿Cómo se nota el puto crecimiento rápido? Estas dos las planté al mismo tiempo Pero como una las planté con el crecimiento rápido Y la otra no La diferencia es bastante abismal A ver, caballete Ven aquí Vamos a ver cómo lo hacemos Ahora tenemos que irnos a la greenhouse Tengo baterías por aquí por recoger Y voy a echar aquí el vino Y estas las voy a reservar O sea... Ya veréis la de pasta que vamos a sacar hoy Vais a ver y vais a flipar A ver, voy a dejar esto por aquí Porque luego más adelante lo voy a necesitar, ¿vale? O sea, voy a necesitarlo para hacer el vino Y todo esto Y mientras lo tenga Pues realmente no es una pérdida Voy a ver cuánto necesito para hacer de estas Clay, copper, iron bar y oak resin Vale A ver, por lo menos otras seis voy a necesitar Dos, tres, cuatro, cinco y seis Vale Tampoco tengo que dejarlas todas, ¿sabes? O sea, no tengo que cogerlas todas cada vez Y por lo demás tendré que dejar esto Y dejar haciéndose más hierro si puede ser Que me vendría muy bien Dejar haciéndose más hierro Y la oak resin O sea, quiero consumirla toda Vaya Quiero consumirla toda Ahora lo que nos va a hacer falta va a ser oak resin Veréis Veréis como nos va a hacer falta oak resin Que para eso tendría que ir poniéndolo en estos árboles de aquí Tendría que hacer De estos A ver, espera Necesitaría de estos Que para eso necesitaría copper bar Mi gold tengo de sobra Lo que me hace falta es copper bar Ah, dos cada vez Joder, pides poco, ¿eh, amigo? Madre de Dios A ver, me voy a llevar uno de estos Llevo el sprinkler de iridio encima Vale Creo que más o menos está todo, ¿verdad? Sí Voy a dejar más bronce haciéndose O sea, bronce Copper Coño, siempre lo llamo bronce sin darme cuenta Y así podré hacer otro Otro más de estos Vale, listo Me voy a ir Tengo que plantar aquí todos los En estos azules, ¿vale? O verdes o como queréis llamarlo Tengo que plantar todos estos que pueda, ¿eh? Porque es lo que más necesito A ver Fuera, fuera Dejadme la plantación libre No me jodáis Respetad un poco Aquí tendré que poner otro de estos, ¿eh? Yo creo A ver Acorn Esto es para Para lo que te cuento, ¿verdad? Sí Esto es para lo que te cuento Lo voy a dejar aquí Vale Ya está haciéndose todo Podemos irnos definitivamente A la greenhouse Voy a dejar aquí unos cuantos de quejas más Porque es obvio que voy a necesitar A ver Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y el sexto aquí Y con esto vamos a sacar una pasta Vinos Que lo vais a flipar No Que no Que dejes de intentar comer el dinero, niño Que nos estás llevando a la ruina Vale Esto, vale Ahí ya tengo la mayonesa Al fin la greenhouse Mirad que bonita es Y aquí es donde vamos a plantar todo ¿Veis? He puesto este mod Que te permite Que es como Te permite poner sprinklers, ¿vale? En plan así Como estáis viendo ahora mismo Y está bastante guay Se me ha olvidado, por cierto Que tenía que traer ¿Quieres salirte del sitio, niño? Se me ha olvidado que tenía que traer Semillas Que por cierto Ya tengo compradas De hecho Vale A ver Voy a hacer Voy a hacer Voy a hacer ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué voy a hacer? ¿Cuántas necesito para hacer otra de estas? Otra de clay Y otra de auge Sí Me importa primero conseguir Los cakes Y luego ya el resto, ¿sabes? Esto me lo voy a llevar A ver Necesito ir por partes, ¿vale? Esto me lo voy a llevar Esto también Y me quedarían cuatro Leurresin Vale ¿Qué más? Esto me lo voy a llevar Esto me lo voy a llevar Esto me lo voy a llevar Tengo que ir a comprar Fertilizante de gran calidad Creo que ya está todo Más o menos Sí, yo diría que ya está todo Más o menos Yo diría que está todo ya Esto me lo voy a llevar también Si tuviese semillas De las otras Vale Ah, fuck Necesitabas Las flores estas Las Las de otoño Pero no las compré El semillero de otoño No las compré Fuck Vale, a ver Voy a necesitar también de esto Que voy a ir a comprarlo ahora Vale Voy a irme rápidamente Un momento a pier Antes de que me cierre Y también a la vieja Que no creo que me venda nada Pero bueno Igual la vieja Igual la vieja tiene algo importante Tengo que comprarle De esto a full Fertilizante de calidad A ver tú Vagoneta Que vengo a levantarte el negocio A ver Trae para acá A ver ¿Qué te compro? ¿Qué te compro? ¿Qué te compro? Poppy Seats Te voy a comprar 100 de estas Que son 15.000 Me la pela Voy sobrado De pasta Keith Carrot Bueno Si con esto subo La amistad del mago Me vale Se la entregaré hoy Y ya de paso Bueno, se la voy a entregar Cuando vaya a ver a la gitana ¿Vale? Y ya de paso Pues mirad Voy a plantar las rare seeds Voy a intentar Hacer vino con ellas ¿Vale? Vamos a sacar una de pasta Estas si son que vais a flipar A ver Cosas que tengo que llevar Vale Para no dar más viajes Que no me apetece dar más viajes De los necesarios A ver Starfruits Estas las quiero plantar dentro Yo creo Aunque bueno Ahora mismo Starfruits Realmente Y vamos a usar el Vamos a dejarlas de momento Las Starfruits ¿Vale? Asian seeds Estas me interesan Mucho Las Asian Lo que pasa es que no recuerdo Si las Asian Se podían hacer vino con ellas Creo que no Ahora os lo diré Pero yo diría que no Que no se pueden hacer vino con ellas A ver A ver Te dan Ancient Ancient Fruit Tras 28 días Si se puede hacer vino con ellas Y puede valer 3375 Holy Molly Creo que lo que Con lo que no se podía hacer Era con las rare seeds Que te daban la fruta dulce ¿Vale? Un momento que estoy buscándolo gente A ver Rare seeds 24 días Se convierten en sweet gemberry Y no se puede hacer vino con ellas No se puede hacer vino con ellas La pena es que yo quería cambiar esto ¿Vale gente? Esto A ver Un momento Ah no Si ya lo tengo Nada Que lo Que valen 10% más los cultivos Nada Nada No he dicho nada Venga Vámonos 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 Que tengo muchísimas cosas que hacer Vale Me he bajado del caballo sin querer Ok Pues vamos a ver Hay Una Dos A ver Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Hay once Así que yo creo que vamos a hacerlo de tal manera Once entre tres Pues me cago en mi vida Si hubiera uno más lo dividía en cuatro partes Una para cada estación Pero como no es así me jodo bastante Vale Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a poner aquí el sprinkler Más o menos tiene que ser Una Dos Tres Cuatro Cinco Pues me jodes vivo Esto de sprinkler Claro es para poner sprinklers de De los De estos De los quality No es para poner otros sprinklers Y que te hagan así Y ya está Sabes lo que te quiero decir Bueno vale No importa Los quitaré de otro sitio Y los pondré aquí Los sprinklers normales Estos no son muy caros Y aquí puedo colocar en plan Hostia que si puedo Madre mía Aquí puedo colocar todas mis barricas de vino Sin que haya problemas Gente Todas las que quiera Hay unas pocas más Vale Vamos a ponernos al rollo Sin más dilación Que es lo que tenemos que hacer Vale Aquí vamos a plantar Lo de primavera Ok Y que es lo que más me interesa Ahora mismo De primavera Pues a ver Estas serían de otoño Me parece Bueno No te dice nada realmente O sea que supongo que Vamos a asociarlas Como que son de verano Vale Y las pondremos abajo Y voy a poner todo esto Que es lo de primavera Esto lo voy a poner Que es de otoño O sea va a ser Perdón verano Verano Sería mejor primavera Pero bueno Verano Otoño Primavera Algo así Vamos a hacer Ir rellenándolo todo Vale Vamos a ver Lo primero que voy a hacer Va a ser poner Todo esto con quality fertilizer Necesito poner 20 3, 4, 5, 6 7, 8, 9, 10 11 Madre mía La de cultivos que vamos a tener para aquí 5 Y 5, 10 Vale Es que poder tener todos los cultivos de todas las seasons Es demasiado gente Poder tener todas las berries O las que más te interese a ti Las cranberries que son las mejores De las que más se saca Mira clavao Clavado Vale Esto por aquí Luego ya iré trayendo aquí sprinklers de estos Vale Para que Lo hagan todo por mí Sin ningún tipo de problema Ok Vale Ahora vamos a plantar Otras Mazorquillas Vale Vamos a plantar mazorcas ¿Cómo lo vamos a hacer? Pepper seeds Vale Aquí voy a plantar Yo creo que La rare seed ¿Cuántas hay aquí? A ver 4 Y 4, 8 Y son 11 Las que Bueno Voy a plantar de momento estas Yo creo A ver Ole las rare seeds Que las puedo plantar donde yo quiera Y cuando yo quiera Ole Mil cada una Me han valido En la En la vieja Voy rápidamente A comprarle a la vieja Y llevarle La Zanahoria de caverna Vale Para Para el mago Porque si no Luego la tía Se va a echar a dormir La muy cerda Y no me va a abrir la tienda Y me va a volver a pasar igual Y luego Necesito recoger Todo esto También Vale Joder Madre mía Cada vez tengo más trabajo La puta granja Es que te consume más tiempo La granja Cada vez O sea Todo el rollo De tenerlo todo perfecto Y preparado Es lo que te permite Luego hacer otras cosas Porque si no La puta granja La tienes La tienes que atender A todas horas Vale Vamos a ver Squid Blueberry seeds Jams seeds Una rare seed Venga Perfecto Y ya está Eso es todo Pues vale Gracias por la rare seed Supongo Vale Vamos a ver Esto lo pillo Que me va a salir De gran calidad Se supone Que debería de salirme De gran calidad Si De gran calidad Siempre salen De gran calidad Con el Con lo Con la habilidad Que conseguí En el otro episodio Vale 75 Gs Pero amistad Me ha subido A 5 Supuestamente Ahora somos amigos O que O todavía no Oh Que somos amigos Y puedo cambiar Mi cara O sea Y lo que yo quiera En serio Skin Hair Shirt La barba Y todo En serio De verdad Vamos a ver Que camiseta Me puedo poner Yo tengo La 23 Vale La 23 Esta me mola Tío Esta es la 1 Que es la que viene Por defecto La 100 Esta la tenía yo Al principio Cuando empecé O sea Cuando probé Stardio En Indie Report Este también me gusta Esta también mola La 86 Me molaba algo así En plan peto De granjero Pero no hay ninguno Que no sea Mira Este parece Super Mario Tío Con ese parece Super Mario Tío Si te pones Los pantalones En marrón O algo así Igual Libras Si no Ni eso Coño Me ofreces El puto marrón Por favor Bueno No está mal Si te lo pones así A ver Que más tiene Cuanta cantidad Tío El tío se ha currado mogollón Se ha currado mogollón El cabronazo Este parece Zelda No me jodas O sea De Link El del videojuego De Zelda Este mola Pero no Me da más Igual me quedo Con el que tenía Mira Este me gusta Esta combinación Me mola Pero la quería De color rojo O sea Me gustaría poder cambiar El color De la El 26 ¿Cuál tenía yo A todo esto Gente En fin Me voy a dejar Una temporada Del 26 Yo creo que mola Así Así mola Ahora como somos amigos De él Podemos venir aquí Cuando queramos Lo que pasa es que Ha pasado algo de tiempo Pero podemos venir aquí Cuando queramos Y le podemos pedir Cambios de De skin Y eso Es que el rojo Ya tío Ffff Llevaba Con la camiseta roja Esa macho Temporada larga Ya eh Una temporada larga Vale Vamos a ir a la casa Y bueno A la greenhouse Ahora mismo Y voy a seguir plantando Lo que me haga falta Ya que me gustaría Tenerlo hoy Aunque no recoja Todas las cosas Me gustaría Tener bastantes cosas Plantadas aquí dentro Coño Me he metido Donde no era Joder La obsesión Ya de los pollos Vale Vamos a ver Aquí tenían plantadas Las rare seeds Y me faltaban Otras cuatro Por plantar Es que claro En la greenhouse No te enteras De como Como no cambia la luz Y eso siempre es la misma No te enteras Loco Te la pueden liar Y ni te enteras Vale Eso por ahí ¿Qué más? Eh ¿Qué más tengo que plantar? 20 de corn Que no voy a plantar 20 Voy a plantar 10 Y vas que chuta ¿Sabes? 10 y vas que chuta Y otras 10 De pepper Y con eso ya más o menos Tengo el cultivo Permanente de verano 5 Y 5 Que me generen No es tanto como Que me generen dinero Sino más bien Para que Para conservar Todas las especies No es por otra cosa No es por otra cosa Gente Y bueno Por si te piden Para alguna misión Y tal Y poquito más A ver Hacemos así Son las 10 y 40 4 y 5 Vale Así si te piden Para cualquier misión O cualquier cosa Siempre las tienes Ya listas ¿Sabes? Y por otro lado Me molaba el rollo A ver ¿Puedo poner aquí Un sprinkler de iridio Mientras tanto? Porque serían 3 3, 4, 5 3, 4, 5 Aquí en medio Lo tendré que poner Y haría más o menos Esta zona Sé que no es mucho Realmente No es mucho Realmente No es en plan Ultra útil Pero bueno De hecho Sería incluso mejor 1, 2, 3, 4, 5 Si sería mejor Hacerlo Ponerlo aquí En plan 1, 2, 3, 4, 5 Así A todos estos Pillaría Vale Vale ¿Por qué no? Estaba bien así Y ahora Blueberries Pillé blueberries Ya las planté Que son estas de aquí Voy a plantar Una Asian seed ¿Vale? Eso Por ahí Y ya más o menos Tendría todo lo relacionado Con Aquí voy a traer Las de Las de otoño También Las flores de otoño Porque eso me hace falta 12 y 20 Vale A ver Corre De momento Estar free No me hace falta Porque ya tengo plantada Por todos los sitios Y más Así que eso no es necesario Ahora mismo Voy a dejar otra Vale Pues nada Voy a dejar otra haciéndose Y a ver si hay por aquí Algunas Que no creo Pero bueno Por mirar Ya había recogido Todas las de esta mañana No me hacía falta Mirar más Vale Una de la mañana Tío Voy a quitar el bite de aquí Que me está poniendo un poco enfermo Encima solo me da 3 Ni siquiera los acumula Macho Ni siquiera los puto acumula Vamos a tomar por saco Vale Vendo esto Esto y esto Esto de momento No lo voy a vender Obviamente Porque se va a convertir Todo en vino Son la 1 y 10 1 y 20 Me da tiempo De sobra poner Las barricas Sin marchar Yo creo Y si no Que me desmaye Me la pela A ver Te da tiempo Si no haces el gilipollas Si haces el gilipollas Igual te mueres Porque son la 1 y 40 Vale Corre No me va a dar tiempo Me voy a desmayar Se desmaya en su propia casa Tío Me cago en tu puta madre Que me la pela Que son 2.000 Me la pela En fin Mira 15k 15k de blueberries Que no es que den mucho O sea lo que dan mucho Es conseguir hacer Las vino Tío Eso es lo que dan mucho Ahí es donde está El dinero real Ahí es donde está El puto dinero Tío O sea que he sacado 13 Contando Los 2.000 Que me van a quitar De De haberme desmayado He sacado 13 Bueno Al menos de Helvin Haciéndose Que es lo que me importaba ¿Sabes? A ver Me gustaría darle A mi esposa Una Star Fruit Por nuestro aniversario Estás haciendo Que crezca alguna En tu granja Si me traes una Estaré muy agradecido Kent Bueno Puedo Podría Si me paga 6.000 Pues igual te llevo una Es que es tan fuera de temporada Y el otro Pero si es verano Hijo de puta Se plantan en verano Cabrón Ya Pero es que Soy el único Que las planta Del Stardew Valley ¿Qué vas a hacer? Aquí tengo ya el monopolio De las Star Fruit Chaval Si quieres Star Fruit Te la compras Mira, mira, mira Uy Uy, 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 uy Uy, 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 uy Madre, madre, madre Oh Dios Me está dando algo Mirad, 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 mirad Joder hermano Y esta todavía no está Joder Mira, toma, toma, toma Toma, ole ¿Vosotros sabéis la de pasta Que vamos a sacar? ¿Lo sabéis bien? Si no lo sabéis Os lo voy explicando yo Mucha Mucha Créedme que mucha Mucha, mucha, mucha Ya están estas también Uff Mirad Oh, qué guapa Es la plantación que más me gusta Ya están para sacar casi todas, eh Buah, qué guapo Venga, trae Molaba que fuesen dando Aunque tardasen más, ¿sabes? Molaba que fuesen dando, tío Es una pena Porque eso sí que estaría cheto Y yo he gastado todo el keg En... Ay, qué pena, tío A ver, tengo cuatro normales O sea, cuatro normales Diecinueve de gran calidad Trece de calidad media Vale, perfecto Voy a dejar aquí las cuatro normales Para hacer vino Espera un momento Frutas Para vino Como diciendo Esto lo conviertes en vino Punto No hay otra opción Qué bien, coño Qué bien Pues nada Oficialmente nos vamos a hacer ricos Ahora os diré cuánto me dan Por una de gran calidad Y echamos cálculos Porque tengo diecinueve Vale, vamos a pillar aquí ¿Y qué hago yo? ¿Con qué relleno yo esto, tío? Es que no lo sé Sinceramente Con... Es que más star freed Justamente las tendría que plantar hoy Para que me dieran más Y tengo la green house Y de todo, ¿sabes? Vale, vamos a ver Eso por ahí Madre, el amor hermoso, tío La cantidad de pasta A ver cuánto me dan Por las star freed Coño, star freed ¿Por qué no aparece, tío? Star freed aquí Las de gran calidad 1200 O sea, que voy a sacar Cerca de 24k Cerca de 24... No, perdón 1320 Que tengo la profesión de Tiller 1320 cada una Y si las hago vino Me sacaría 2400 O sea, que lo óptimo sería Todas, todas Las estrellas Convertirlas en vino Porque por todas me sacaré... Por cada una de ellas me sacaré 3600 Fuera como fuera 3600 Y tengo ahora mismo 4 allí O sea, que tendría 23 Y otras 13, 36 Por 3600 Puff Dejadme sacar la calculadora del móvil Ahora mismo tengo aquí En lugar de pupilas Tengo... En lugar de pupilas Tengo el G Del oro El símbolo del oro Loco A ver, 3... ¿Cuánto era? ¿Cuánto era? ¿Cuánto era? 3600 Por 36 Puff 129.600 Chaval LOL LOL Tengo que hacer Barricas de vino Como si no hubiese Un puto mañana O sea, a partir de aquí La serie ya no se llama Estardio Valley Se llama Barricas de vino Valley Ya está, no hay más O sea, eso es todo Y ganamos Y ganamos A ver Rápidamente Tengo que calcular Cuánta... Cuánto material necesito ¿Sabes? Porque voy a tener que hacer Una mega inversión Grande en lo siguiente A ver Fuera 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 No os juntéis tanto Curcias Por favor Que no sé cuál es cuál Que no tenéis Cada uno Una correa Hijas de puta Vale Tú por ahí Charlie no tiene Como siempre Que le dejes de intentar Sacar la leche Coño Que te está diciendo Que no tiene Acosador Vale Kobe Fijo que tiene Quiero hacerlo rápido Tío Que esta no es Nestlé Que esta es Kobe Que no Vale Que no tiene leche Me parece genial Pero Coño Te estoy diciendo Que no es Nestlé Es que no es Nestlé Vale Encima Me han crecido Las ovejas Y las cabras Y todo Joder hermano Skittles Ya es mayor Heidi Bueno Heidi Ya era mayor antes Ahora ya debe de ser Una cabra Anciana Capuchina Tú no tienes leche ya Cuenta leche he sacado Tres y dos Cinco Y yo tengo Creo que bastantes cabras Así que nada Mira 199 blueberries Voy a hacer A ver A partir de ahora Solo voy a usar Las kegs Para la star fruit Nada más O sea Las blueberries Las vendo Como ahora Para conseguir cash Cash rápido ¿Sabes? Y con eso Hacer Más quej Y más de todo Pero vamos Que va a ser Una puta fiesta Esto Y también me queda Espacio Para una más Vale Esto por aquí Venga Y todavía tengo otra Vale Esto y esto Lo dejo Ok Me voy a ir a los patos Rápidamente Y después a preparar Lo del keg Y la star fruit Y todo Hombre Vale Vamos a ver Patitos Bonitos Ahora mismo Todo esto Va a ser insignificante Porque en siete días En cuanto tenga eso En siete días Me haré rico Tengo que calcular Porque quiero ponerlas todas O sea Quiero hacer una media En plan 50 kegs Pum Voy a necesitar Tanto de esto Tanto de esto Tanto de esto Tanto de esto Y con eso Empezar a echar cálculos Y más o menos Saber cuánto Voy a necesitar De cada cosa Y voy a hacer Una mega granja De keg O sea Mega granja Mega estructura Para keg Que vais a flipar A ver Aquí me entrarían Barricas de keg Bueno me entrarían Lo voy a llenar todo Probablemente Pero me van a entrar O sea Porque esto así Mira Lo hago así Y luego voy poniendo Por aquí Cosas así ¿Sabes? En plan En plan heavy A ver ¿Qué estoy haciendo? A ver si tengo esto aquí Que me siento exhausto Espérate un momento Espérate un momento Que me ahogo O me muero O me desmayo otra vez Y no me apetece Vale Voy a ir a la cueva A ver si hay champiñones Que tiene que haberlos Y pillar todo Lo que me ha dado falta Vale Cómetelo Hombre Ok Vamos allá Vale A ver Lo primero Voy a regar Y luego voy a hacer un corte Y voy a mirar Todo lo que me haga falta Vale Vale gente Ya estoy de vuelta He estado calculando Que es lo que vamos a hacer Vamos a hacer una granja De barricas Vale Ya sabéis a que me refiero Con granja Con granja Me refiero básicamente A el proceso de farmeo De farmear un ítem Convertirlo en otro ítem Y conseguir el oro Vamos a hacer una zona Donde vamos a tener 50 Vamos a empezar con 50 barricas Vale Tengo 22 ahora mismo Lo que he hecho ha sido Picarlas Quitar las barricas Y volver a colocarlas ¿Por qué? Porque aunque he perdido El material que tenía dentro Que era casi todo blueberries Me va a salir mucho más rentable Picarlas Y meterlas a star fridge Que ya las he metido O sea que ahora mismo Hay 22 star fridge Procesándose Por valor de Unos 79.000 De oro Más o menos Vale Tengo los cálculos Aquí ya hechos Aquí en mi pequeña libreta Donde apunto las cosas Y para 50 barriles de kegs Que es con lo que queremos empezar Necesitaremos 1500 de madera 50 de clay 50 de copper bar 50 de iron bar Y 50 de oak resin Con lo cual nos surge Otra necesidad Que es una granja De oak resin Vale Una granja de árboles de oak Para extraerles la resina Para esto vamos a aprovechar Que tengo bastantes semillas Si no recuerdo mal Y vamos a plantar En algunas zonas En plan árboles a saco Para que crezcan Lo más pronto posible Vale Entonces lo primero Ya he dejado aquí Las star fridge Ya he Ya he Regado lo de dentro Vale Así que ahora mismo Me toca recoger esta miel Vale Recoger esta miel de aquí Y ver como vamos a hacer Todo este tema De las star fridge Porque realmente O sea Es que esto lo puse por poner Pero tendría que haberlo Llenado todo de star fridge Sin duda alguna Vaya Que no pasa nada Porque me gusta también Tener variedad ¿Dónde coño he dejado El puto caballo loco? ¿Dónde coño está el caballo macho? En fin Lo habré perdido por ahí Vale Pues lo he dicho Voy a tratar Lo primero de hacer Todo el quej que pueda Todas las barricas Que pueda Para eso necesito Copper, Iron Bar Y Oak Resin Me quedan 7 de Oak Resin ¿Verdad? 4 perdón De Oak Resin Copper, Iron Bar ¿En serio lo tengo encima? ¿El Copper? No me queda ya Ni Copper ni Iron Bar Es increíble ¿En serio no me queda Copper ni Iron Bar? ¡Lol! No me queda Ni Copper ni Iron Bar Bueno Copper lo puedo hacer ahora Pero sí Efectivamente Iron Bar no me queda Así que nada Nos pondremos Con la segunda opción Que es el tema Bueno La segunda opción La segunda cosa Que tenemos que hacer Y iremos a por Iron Bar Luego Que es plantar Hacer ya la La granja de Oak ¿Vale? Que para eso Necesitamos las semillas Que tenemos por aquí Este no es Este tampoco Así que tiene que ser Acorn Puedo plantar 28 Pues mira Los 28 Los voy a plantar No sé dónde Pero los 28 Los planto Como que me llamo Brian Vale Venga Vamos allá Ehm ¿Dónde puedo plantarlos? ¿Dónde? Quizás escoja El terreno Este de aquí ¿Eh? Quizás sí Quizás vaya a escoger Este terreno Mira Hay que dejar Más o menos Uno de espacio En los otros Es lo que hemos dejado ¿Verdad? En los otros No son como estos árboles ¿Eh? No crecen como estos árboles Crecen de una manera distinta O sea puede haber uno de espacio entre cada uno ¿Vale? O sea veis aquí uno Y aquí otro Y aquí otro ¿Vale? Y lo vamos a hacer así Y vamos a hacer una mega plantación Aunque luego lo tiremos ¿Eh? Pero no O sea nos va a hacer falta realmente Nos va a hacer mucha falta Nos va a hacer muchísima falta Creedme A ver Espera Eh no sé si me sería mejor Porque si aquí voy a tener los animales Tenerlo entre árboles Todo el rato Puede llegar a ser molesto Déjame un momento Que busque una zona Tengo que habilitar una puta zona Tío Para los árboles Y me molaba que fuera una zona De las de abajo Porque así Eh no me molestaba No me tapaba el resto de la granja ¿Sabes? Me molaba que fuera una zona De estas De por aquí Y para eso voy a tener que Eh Romper árboles Como un desgraciado Voy a Voy a Sí voy a Escoger esta zona Voy a coger Esta zona Fuera 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 Aquí va a ir mi plantación De De Oax Tengo que buscar Cómo se llama El puto árbol Que fijo que me lo sé No es pino No es Ah es que Roble puede ser No me acuerdo Ahora mismo Pero a ver Para 28 Tampoco hará falta Mucho espacio Lo que sí que luego Lo pondré con piedra O algo así Para delimitar la zona Pero sí Ahora mismo Lo fundamental es Abrir hueco aquí Abrir hueco aquí Despejar la zona Para que no molesten Y empezar a plantar ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a hacerlo Yo creo que de esta manera ¿Vale? Aquí voy a plantar Uno Dos Tres Cuatro ¿Vale? Vale Y que crezcan Sanos y fuertes Por favor De hecho A ver Espérate un momento Aquí 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 Voy a necesitar Voy a necesitar Voy a necesitar Alguna más Todavía Aquí Tengo que plantarlos Hoy Para que crezcan Lo más rápido posible Lo que me jode Es no poder ponerle Es Lo de crecimiento Rápido Porque si no se lo ponía Vamos Como si me tengo que gastar Diez mil en cada uno Esto nos va a hacer ricos Nos va a hacer Que podamos comprar Lo que queramos O sea Realmente Va a romper esto el juego Esto si que lo va a romper Porque lo de iridio Tardas todavía Necesitas mucho tiempo Pero Lo del vino Crédeme que es exagerado ¿Qué hora es? Las diez y veinte Y creo que la otra vez No me quitaron el dinero Porque no me llegó ningún aviso Siempre me suelo llevar Un aviso de De la compañía Joja Mart O bueno Joja La compañía Joja Diciéndome que Que la he liado parda Y que me van a quitar dinero Por eso A ver Necesitaría Tres filas más ¿Veis? Necesito tres filas más Y dejar espacio Son las once Y mañana vendré aquí Y lo rodearé con piedra Eso será el capítulo de mañana Gente Porque Quiero preparar la granja En otro capítulo La cantidad de pasta Que vamos a sacar No la sabéis bien No la sabéis bien No la sabéis bien Vale Voy a hacer así Y ya de paso Cojo un poco de De comida Para mi querida granja Realmente esto lo voy a dejar O sea Yo creo que esto va a quedar permanente Esta granja ¿Por qué? Porque es que Eh El tema de De las popi O sea De la miel El tema de la miel de popi Es súper importante O sea No es en plan Súper importante Son Trescientos Trescientos y pico Que con la mejora Te sacas unos Te puedes llegar a sacar Yo que sé Un K Como mucho Pero es que con esto Te puedes sacar Tres K De cada vez Tres O sea Por eso es tan importante Necesito una grande No lo siguiente Vale Pues ya tengo aquí Todos los que necesitaba Por suerte aquí hay un espacio No hace falta que este lo derribe Y nada Simplemente lo que haré ahora Será A ver Tengo madera de sobra Y como piedra no tengo Y tendría que ir a buscarla Lo que voy a hacer Va a ser rodear el terreno Con Con madera Vale Porque madera tengo A full Entonces lo que voy a hacer Va a ser así Y voy a dejar espacio Por aquí Para que crezcan tranquilos Y por lo menos No les No les moleste ¿Sabes? La mierda esta El árbol ese Que quede por ahí No importa Vale Y ya está Para que aquí no pueda entrar Toda esa mierda ¿Sabéis? No pueda entrar la hierba No pueda entrar nuevas Nuevas cosas Ni nada Y está todo perfecto Así que nada La vamos a ir dejando por aquí Gente Me voy a ir a sobarla Y mañana continuaremos Prepararemos un poco mejor La granja de Esto lo tengo que entregar mañana No pasa nada Prepararemos un poco mejor La granja de árboles Vale La decoraré un poco Y eso Y me encargaré De ponerme manos a la obra A recolectar El resto de ítems Que necesito Para los Para los 50 Porque con eso A ver Tardarían Yo creo que unos Unos 10 días No sé si estos tardan menos de 28 Creo que estos tardan menos Vale Pero sí Tardarían unos 10-15 días En crecer Y 7 días más En producir el pintar Así que en esos días Tengo para plantar Para preparar cosas En fin Tengo mucho tiempo libre ¿Vale? Así que nada Vamos a ir dejándolo por aquí Espero que os haya gustado Como siempre Recordad un like Un comentario Y una suscripción Y que en la descripción del vídeo Tenéis el enlace a Instant Gaming Donde podréis encontrar Los mejores juegos Al mejor precio Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos al próximo Un saludo gente